Hola amigos, hoy vamos a liberar un LG 610V de la compañía Vodafone y vamos a ponerlo para que pueda funcionar en cualquier compañía. Lo primero que debemos de hacer es ponerle una tarjeta de una compañía contraria, en este caso yo le he puesto una de Orange. Ponemos el pin y le decimos aceptar, nos acepta el código y ahora deberemos ir a marcar este parámetro, que es 2945, almohadilla asterisco y el modelo del teléfono que es el 610V. Pulsamos, ahora otra vez almohadilla, perdón, almohadilla y nos sale otro menú y seleccionamos la segunda opción, bloqueo de proveedor de servicios. Y aquí introduceremos el código de liberalización que se nos ha proporcionado y que hemos conseguido a través de eBay, en mi caso, y os dejaré bajo el enlace. Pues ahora paso a introducir el código y seguimos con los pasos siguientes. Después de haber introducido el código, pulsamos en hecho y desbloquear. Nos sale ya proveedor de servicios desbloqueado correctamente y el móvil se empezará a reiniciar. Espero que os haya gustado el vídeo, ahora el móvil se reiniciará. Meteremos la tarjeta que queremos usar, le ponemos el pin y a partir de ese momento ya empezará a funcionar correctamente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis de darle un me gusta, un pulgar hacia arriba, compartirlo con vuestras amistades, redes sociales y tampoco olvidéis suscribiros a mi canal. Tampoco olvidéis que abajo en la descripción dejaré el enlace de donde yo he conseguido el código, a través de eBay, el cual es muy barato. Espero que os haya gustado el vídeo otra vez, insisto. No olvidéis el pulgar hacia arriba y hasta el próximo vídeo. Ahora introducimos otra vez el código PIN. Aquí posiblemente no tenga cobertura porque estoy en un sitio bastante cerrado, pero está liberado el móvil. Un saludo y hasta el próximo vídeo.